Y bueno, aquí hay dos asillos que están conmigo. La Bastilla es una organización no gubernamental que fue concebida para promover buenas prácticas para el desarrollo de la ciudad y su gente. Nosotros concebimos las políticas públicas como un eje transversal para la contribución de la mejora de las vidas de nuestros ciudadanos en toda Caracas y en toda Venezuela. Entonces la Bastilla lo que busca es eso, acercar actores, transversalizar las políticas públicas y crear proyectos que promuevan bienestar para la ciudad y su gente. La Embajada de Francia propone o lanza la convocatoria PISCA 2020. Y desde su lanzamiento nosotros sabíamos que teníamos un proyecto capaz de quedar entre las organizaciones seleccionadas y dentro de los proyectos seleccionados. Porque precisamente es un proyecto que promueve buenas prácticas, que promueve el desarrollo de la ciudad y su gente y que además se apalanca en el conocimiento de las personas, en los sueños de las personas. Y una vez recibimos la noticia de que éramos una de las organizaciones seleccionadas para el desarrollo de este proyecto, la felicidad que sentimos dentro de la Bastilla fue absoluta porque teníamos mucho tiempo queriendo trabajar por la gente. Y PISCA nos ha dado esa oportunidad y hoy por eso existe Emprendedores Comunitarios que exporta lecciones para el resto del mundo. Yo llegué a la Bastilla gracias a la invitación de Alejandro. Me invitó a participar en el proyecto Emprendedores Comunitarios y ya al conocer lo que a Alejandro le apasionaba esto, obviamente me entusiasmé y me uní al proyecto. Para mí Emprendedores Comunitarios es una forma de crear oportunidades en nuestro entorno más cercano, es darle a la gente la posibilidad de aprender las herramientas que necesitan para llevar sus sueños y sus proyectos adelante. Nosotros creemos en el emprendimiento, nosotros creemos en la empresa privada como un ente fundamental para el progreso y para garantizar y crear y reconstruir tejido social. Entonces nosotros sabíamos por trabajos previos en la comunidad que hay talento en los barrios de Caracas y en los barrios de toda Venezuela. Y ese talento pues está escondido en la llama emprendedora de mucha gente en muchos lugares de nuestros barrios. Entonces Emprendedores Comunitarios lo que ha buscado es que las personas sientan la confianza para perseguir sus sueños, para perseguir su sueño emprendedor y por eso es lo que nosotros hemos creado el programa de microemprendimiento de Emprendedores Comunitarios que consiste en 10 semanas de formación a través de 5 ejes fundamentales, el eje de la conducta emprendedora, el eje del diseño del emprendimiento, el eje de las finanzas para emprendedores, marketing y escalabilidad. Nosotros buscamos aliados, expertos en cada uno de estos ejes porque creemos que en la unión de las fuerzas, en la unión del conocimiento y en la posibilidad de compartir ese conocimiento está la clave para la reconstrucción del tejido social en Venezuela. Bueno, Alejandro me contacta a través de una referencia que le dieron de mí y pues ahí tuvimos una reunión previa, me comentó acerca del proyecto, acepté sumarme al proyecto, apoyarlo, porque bueno, no era un trabajo para mí, no era un trabajo donde yo me beneficiaba, sino estas personas de mi comunidad. Se me ha gustado siempre el trabajo comunitario, darle otra visión a la gente de mi entorno para que tengan una visión de proyección, de vida y pues ahí fue donde ellos fueron los que me hicieron que yo aceptara esta propuesta. Dentro de emprendedores comunitarios hay como dos aristas, el programa de emprendimiento que recién explicaba y el programa de madres emprendedoras. Nosotros creemos que las madres venezolanas son un ejemplo no solo para toda la sociedad, sino para toda la región, resilientes, trabajadoras, pues consecuentes, dedicadas. Y nosotros queremos a través del programa de madres emprendedoras, que básicamente consiste en que ellas tengan la oportunidad de expresarle a otras madres cómo hacen su trabajo y cuáles son las claves para el progreso, pues contar esa narrativa. Esa narrativa de la madre que aunque en muchas es una sola. Emprendedores comunitarios han empezado en dos comunidades de Baruta y la gente me pregunta, bueno, ¿por qué Baruta? Nosotros creemos que Baruta es un municipio que se parece mucho a Venezuela. Hay sectores de muy bajos recursos, hay sectores donde cohabita la clase media y la clase alta de Venezuela. Y yo creo que al poder demostrar que las realidades pueden convivir y ayudarse mutuamente, efectivamente estamos dando un mensaje muy poderoso para el resto de los municipios del país, de Caracas, de Miranda, pero también estamos dando un mensaje a la sociedad civil. Que es que son muchas las barreras que nos han creído que existen y la verdad es que cuando unificamos fuerzas, cuando unificamos criterios y cuando nos apoyamos en lo posible y en el potencial que hay en los sueños de la gente, entonces demostramos que se pueden hacer cosas buenas para promover el desarrollo de la ciudad y su gente. Lo primero que tuvimos que hacer fue seleccionar las comunidades donde íbamos a llevar a cabo este proyecto. Y una vez seleccionadas, escoger nuestros aliados, pues de la mejor forma, buscando quiénes eran los especialistas realmente en cada módulo que íbamos a dictar para que fuesen ellos los encargados de dar las clases de los talleres. Conseguimos aliados como Superatec, profesores del IESA, Compromiso Compartido, la agencia digital Mingo y así fuimos armando nuestro equipo de profesores para dictar los talleres. Luego fuimos a estas comunidades donde hicimos un primer contacto con ellos presentándoles el proyecto, que se unieran a nosotros las personas que realmente deseaban participar y tenían una idea, tenían ganas de emprender o a lo mejor estaban trabajando en algo que quizás no les gustaba mucho y querían buscar otras alternativas que también les diera ingreso económico y les presentamos nuestro proyecto. Con ellos levantamos unas planillas para entender el perfil de estas comunidades, saber a qué tipo de personas nos íbamos a enfrentar con los talleres y que estos fueran adaptados especialmente para ellos. Vimos la variedad de edad que había, la variedad de profesiones, de gustos, de proyectos que querían emprender. Y a partir de ahí empezamos a armar los talleres adaptados a cada comunidad y a dictar cada módulo de formación, tanto en las minas como en Santa Cruz. Cuando Alejandro me propuso ser parte del proyecto yo tenía miedo, yo no estaba segura de que íbamos a poder desarrollar algo así de forma presencial, de hecho nos planteamos la idea de hacerlo online, pero al mismo tiempo decía, online no es lo mismo, nosotros tenemos que tener el contacto cercano y directo con la gente. En realidad comparando las dos comunidades, Las Minas fue una comunidad bastante abierta, que nos recibió con los brazos abiertos desde el primer día, quizás el rango de edades no era tan diferente como el que vemos ahorita en Santa Cruz. Santa Cruz es una comunidad muy activa, el ambiente donde ellos se desarrollan es distinto, incluso puede ser un poco más hostil que el que vimos en Las Minas. En Santa Cruz, en el sector Santa Cruz, en el sector Las Minas de Baruta, tenemos mucha, mucha juventud que tiene ideas de negocio, tienen emprendimientos, pero no saben cómo canalizar estas ideas. Estos jóvenes tienen esa necesidad de emprender, de querer, de superarse, y emprendedores comunitarios vienen a darle ese empujoncito, esos primeros pasos, para que vean que no porque vivamos en una comunidad con necesidad tenemos que quedarnos allí, sino que tenemos la oportunidad de surgir nuevamente. Cuando yo llegué a los talleres de emprendedores, ya tenía una idea de lo que es mi proyecto, y entonces fue como una oportunidad de guiarme bajo la metodología que nos dieron en el taller de cómo ir organizándonos, y bueno, eso fue a paso a paso, y fuimos como viendo cómo organizar la idea que tú tienes, irlas formalizando. Bueno, me parece que ha sido bastante productivo, bastante interesante, y muy pedagógico, en realidad, para tomar cualquier iniciativa, de verdad que es excelente. Me hacían falta unas herramientas, sobre todo en finanzas y en marketing digital, y con la ayuda de Javier George, Caco Carmona, me brindaron esas herramientas y me ayudaron bastante a seguir en mi camino. Está bastante formado a la capacidad de entendimiento de cualquier tipo de persona, bien sea personas que hayan estudiado mucho, o personas que apenas estemos empezando, como quien dice, a vivir. Porque, por lo menos en mi caso, yo apenas soy bachiller, no tengo una carrera universitaria, y es un curso que puede entender hasta un niño, o sea, es algo que es bastante complejo, y nos ha ayudado a tener una idea más clara de cómo formar un negocio, y cómo emprender en nuestro propio país. Te ayudan a cómo monetizar tu idea, cómo entrar en las redes, digitalizar, publicidad, llegar a todas las redes sociales, que de repente antes lo sabías, pero no sabías cómo hacerlo. He visto que he fallado en varias cosas que yo no creía que estaba fallando, pero era por ese tema que no tenía el conocimiento, y no tenía una base en que apoyarme para saber cómo yo iba a empezar muy bien mi negocio, o sea, yo sabía que me pongo a vender, pero no sabía ni tenía la base de cómo hacerlo bien. Me siento con la capacidad de emprender en cualquier cosa que pueda, y me guste, porque la idea es que al emprendedor le guste y se enamore de lo que está haciendo, porque si no, o sea, puedes tener mil ideas, pero si no la haces que te salga del corazón o algo así, no vas a triunfar, no vas a tener éxito en la idea o en el emprendimiento que tengas. O sea, uno se siente más seguro y con más capacidad después de tener este curso, y obviamente si alguien quiere sumarse a mi emprendimiento, o me propone sumarme al emprendimiento de él, me gustaría y sería bueno. Esto me ha ayudado bastante a ir, como que dice, estructurando y lograr formalizar y materializar lo que quiero realmente hacer. Porque es un curso bastante completo. El primer eje del curso fue el autoconocimiento, y creo que hay muchas personas que todavía no se conocen ellos mismos, y yo creo que conocerte a ti mismo es lo primordial, para todo, para cualquier cosa que vayamos a hacer en la vida. Y ahí a raíz de eso vas sabiendo y vas entendiendo qué es lo que quieres hacer en tu vida y qué es lo que quieres lograr. Entonces se lo recomendaría de verdad a muchas personas para que se conozcan ellos mismos y puedan ser emprendedores de Venezuela, porque de verdad que en Venezuela necesitamos tantas personas que tengan ganas de surgir y no personas que nada más se conformen a un empleo o a ser empleados toda la vida de una empresa sin esperar nada a cambio. Porque, ok, tienes un sueldo y tienes una estabilidad fija, pero no tienes nada, no tienes algo en lo que tú te apoyes y digas, wow, esto lo logré yo y esto lo hice yo y ahora no soy empleado y doy empleo. Me encantaría que todos los venezolanos tengamos esa expectativa de llegar a algo. La calidad humana que tiene la Bastilla, se preocupan por sus estudiantes, se preocupan por que entiendas, aprendas y transmitas lo que has aprendido. El equipo me parece que es excelente. Es necesario, porque esta parte educativa creo que es algo que es necesario en el país, porque tenemos que cambiar mucho lo que son las mentalidades de muchas personas y esa carencia de educación en muchas personas, esto es algo que complementa y que ayuda bastante al progreso que queremos para una Venezuela mejor, siempre. Hemos hablado de que la Bastilla considera que promover buenas prácticas para el desarrollo de la ciudad y su gente solo puede ser posible cuando se reúnen actores que masifiquen el impacto y que nos ayuden a cosechar los frutos de nuestro esfuerzo. Y para eso no solo hemos contado con la Embajada de Francia, que es quien ha hecho esto posible, sino también hemos involucrado a la empresa privada a través de, por ejemplo, Rino Studios y Mingo Agency y otras organizaciones no gubernamentales como Superatec o Compromiso Compartido. Y además nos hemos apalancado en instituciones educativas con gran trayectoria, como lo es el IESA, a través de profesores como el profesor Edwin Ugea. Pero además de eso, nosotros hemos contado con dos aliados fundamentales para poder llevar esto posible. Es la Parroquia de las Minas y la Iglesia como eje fundamental de la sociedad y también la Alcaldía de Baruta que nos ha prestado el Colegio José Antonio Paz en Santa Cruz del Este, lugar donde hemos hecho el programa de microemprendimiento aquí en Santa Cruz. Emprendedores comunitarios Santa Cruz y Las Minas, ambos portes, pues me llevo una gran enseñanza. De aquí ellos demostraron que cada persona, cada individuo tiene un talento que mostrar, tiene un don, una capacidad de desarrollo intelectual y de ideas, que eso pues solo se nutre y se pule sacando lo mejor de nosotros mismos con constancia, con disciplina, con nutriéndonos de conocimiento, ¿no? Porque todo lleva su proceso, pero la educación en este caso, pues la enseñanza es la base de todo conocimiento, en este caso de todo el éxito. Ellos mostraron con sus talentos, con sus ejemplos, con su vivencia, que sí se puede y que sepan que son valiosos tanto para ellos mismos como para una sociedad. Cuando yo llegué a Las Minas, desde el primer día, le dije a Alejandro que estaba muy conmovida por la disposición de la gente. Para mí el hecho de que la gente nos agradeciera tanto haber estado allí y haberles dado esta oportunidad en un momento como el que estaba pasando, no solo el mundo, sino particularmente Venezuela, fue una de las cosas que a mí me conmovió y me convenció de que estaba haciendo lo correcto y que lo mejor que yo había podido hacer era decirle que sí a este proyecto. Yo me llevo tanto de Las Minas y ahora de este proceso en Santa Cruz, una gran satisfacción todos los días cuando voy a mi casa y me doy cuenta que vale la pena lo que estamos haciendo porque hay gente que lo valora demasiado y hay gente que con las herramientas que tiene está buscando dar lo mejor de sí para este país. Emprendedores Comunitarios ha sido una escuela para mí, una escuela de acción social, una escuela que me ha permitido ver de cerca los sueños de muchas personas un poco pues haciéndose realidad. Cuando la señora Carolina de por ejemplo Las Minas o Elina, o Jesús o el señor Alejandro o Howard aquí en Santa Cruz, se acercan y nos dicen que a través de Emprendedores Comunitarios están un poquito más cerca de alcanzar esa independencia económica, de llevar a cabo su negocio, de salir adelante, pues la satisfacción que nosotros sentimos en todo el equipo de La Bastilla es inmensa. Yo creo que programas como este son la clave para la construcción del tejido social en Venezuela, es la clave para salir adelante porque es cierto que las falencias que hoy viven los venezolanos nos acercan, pero nos llevan más allá, son los sueños, las ilusiones, los proyectos, todo eso que quizás hay gente que piensa que ya no va a poder lograr, pero que a través de Emprendedores Comunitarios hemos demostrado que sí, que sí se puede. Yo sueño con programas de microemprendimiento y que Emprendedores Comunitarios esté en toda Caracas. Imagínense un sábado en donde haya Emprendedores Comunitarios en Las Minas, en El Atillo, en el municipio Sucre, en Guarenas. Imagínense Emprendedores Comunitarios en un caserío en Lara o en La Guaira o en Ciudad Bolívar. Es decir, yo creo que el tejido social que se construye a través del emprendimiento, a través de la independencia económica, a través de unir sueños, unir voluntades, que haya networking, redes de emprendimiento en las comunidades de más bajos recursos, es una manera en donde podamos soñar con lo posible y no quedarnos con un contexto adverso y problemático. A soñar con su independencia, a soñar con redes de emprendimiento, a soñar con la Venezuela que todos queremos. A soñar con su independencia, a soñar con la Venezuela que se construye a través del enprendimiento, a la Venezuela que se construye a través del enprendimiento, y no quedarnos con la Venezuela que se construye a través del enprendimiento. Gracias.